Chumpi Música 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 Querido triste añora, el retorno de tus hijos, con tristeza penanciosa, lo recibes a los que vuelve, hasta no ganas de alegría, promiso, guampa y puso y cuspa. ¡Producciones musicales, máster para todo el mundo! Música Tardes, caurillas, toros de saiba, hacen historia cada chupino, baños de hermanos, de mis enlatan, comen pasitos con che de maní, pastel de queso, ese es mi chupino. Música Música